¿Conducir? Slinky, los pedales, resto navega. Papa y Hammo, operen botones y demás. Extraño. De fuera. Ay, no. Tiene luz roja, aún es tiempo. Máximo poder, Slinky. Ahora es verde. ¡Corran! Pero no funciona. Usa el centro de poder. ¡Ay! ¿Rex, hacia dónde? ¡Derecha! ¡Una izquierda! ¡Derecha! ¡Tú derecha! ¡La otra derecha! ¡Vas! ¡Van a la izquierda! ¡A la izquierda! Dudo mucho que rinda este kilometraje. ¡Vas! ¡Derecha! ¡A la izquierda! Nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¡Sí, sí, de nada! Oiga, no se estacionen aquí. Está prohibido. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Última llamada... ¡Ahí está! Pasajeros del vuelo 451 con destino a Tokio. Favor de abordar inmediatamente por la sala T3. Señor Rich. Señor Leon Rich. Por favor, levante uno de los teléfonos blancos. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¡Ay, ya! ¡Déjenme en paz! ¿Ah? ¿A quién viene? ¡Oh, un perrito! Escucha, muchacho. Esa maleta vale más de lo que tú ganas en un año, ¿entendiste? Sí, señor. Ten cuidado. No tienes algo que diga frágil o algo así. No sé qué hagan aquí atrás. Una vez me destruyeron una caja de galletas. El portal místico. Una vez adentro, solo hay que encontrar esa maleta. No sé qué hagan aquí.